Hola, hoy vamos a platicar con Don Jorge Pineda, que nos va a dar esta sensación de esa emoción de la artesanía, y hoy vamos a platicar del cristal tejido. En estos días estoy cumpliendo 50 años de trabajar este oficio, es algo muy satisfactorio para mí y para toda mi familia, porque este trabajo me ha dado muchas satisfacciones. Yo empecé en el año 70, muy rústicamente con un soplete de petróleo y una bolsa de aire que se le llamaba fuelle, que era lo que se trabajaba en aquel tiempo. Fue en el 70. Posteriormente, en el 75, cambiamos a sopletes de gas, que eran con los que soldaban los plomeros, y ya era lo máximo para nosotros. Ya en el 78, 80, cambiamos a sopletes de oxígeno, que era lo máximo. Yo vengo siendo la tercera generación de este trabajo. Mi padre y mi abuelo fueron los iniciadores, pero fue de una manera muy rústica, como le mencionaba. Ya posteriormente, pues el mercado nos va exigiendo innovarnos, porque si no, esta tradición se pierde. Entonces nosotros buscamos la manera de sacarlo adelante, entonces buscamos la manera de innovarnos y hacer piezas nuevas. Entonces ya lo que interesa en este momento es tener el deseo de sacar piezas nuevas para salir adelante, y esa es mi inspiración. Han evolucionado, se han adaptado a los tiempos modernos, y también algo que usted ha emprendido y que ha innovado en las rosas. Platíquenos esa historia de cómo usted empezó a lanzar al mercado las rosas de ese tejido de cristal. Pues una vez estando en España con un amigo que también trabaja el cristal, pero muy diferente al mío, él trabaja los artículos de laboratorio, matraces, serpentinas y probetas. Él me decía que iba a ser el compañero de una de sus hijas y que quería regalarle algo especial, que no hubiera hecho nadie ni que nadie hubiera hecho. Entonces a mí se me ocurrió inventar una rosa de cristal. Cuando se la hice y la vio, fija, la cara de satisfacción y de gusto que le vi, me inspiró a perfeccionarla y a hacerla mucho mejor. Y esa rosa, olvídese, fue lo máximo para mí cuando vine aquí a México, porque no me daba yo basto. Y mis hermanos, que somos la familia que trabajamos esto, igual tuvimos mucha satisfacción con ese tipo. Trabajamos 10 años, 15 años haciendo las rosas, dándonos mucha afición hasta la fecha. Y le estoy hablando del año 95 cuando hice esa rosa. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes, a las personas que nos están viendo, a los que en algún momento dado, cuando usted inició y cómo inició a vender este producto? Bueno, uno de los consejos que le doy a los jóvenes es que se superen, que estudien y que no hay nada imposible. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero tuve el deseo de superarme. Si una persona tiene el deseo de superarse, con estudios lo va a superar más y se le va a hacer más fácil el camino. ¿En qué página lo podemos ver? ¿Cómo lo contactamos? ¿Algún número telefónico que nos pueda proporcionar? Claro que sí, mi número telefónico es el 2223 38 43 66. Y estamos en Face, en la página de Face, Hermanos Pineda. Y estamos aquí en el Hotel Mario, si hay algo que se les ofrezca. Tenemos aquí, gracias al gerente Gerardo de Anda, que nos ha apoyado aquí para dar nuestra tecenidad a conocer. Contamos con el apoyo para que vengan a ver, aquí estamos haciendo exhibiciones, cómo se produce el momento cristal. Esta figura que ahorita en 10 minutos me la hacía yo en una hora y no me quedaba como ahorita. Y aparte las quemadas son muy buenas. Oye, nos dice algo sencillo, 10 minutos, un colibrí, un unicornio, que para nosotros creo que nunca lo haríamos, pero ni con plastilina. Pero aparte la carreta, los toros que tiene, la parte de los crucifixos, tiene también los helicópteros, el piano, o sea, y muchas y muchas y muchas cosas. Creo que no terminaríamos, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, qué belleza. Gracias, muy amable. Pues, mire, le agradezco a Lupita y a la revista Raya que me den esta oportunidad de dar a conocer mi trabajo y dar a conocer mis logros. Afortunadamente aquí tengo cartas de agradecimiento, diplomas, reconocimientos de todos los lugares que he ido, hoteles y todo eso. Y gracias a todos ellos y en especial una vez más a la familia Araujo de Fonda Santa Carrera, que sin ellos no hubiera sido posible dar a conocer todo mi trabajo. No, pues, muchas gracias, don Jorge, por compartirnos. A usted y a toda la familia Pineda que han estado ahorita en todo el mundo transmitiendo algo que los poblanos tenemos que reconocer, seguir impulsando y fomentando. Muchas gracias y pues, hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy amables.